Casi la mitad del país tiene problemas con la báscula. El 40% de los adultos y el 18% de menores de edad padecen de obesidad en Estados Unidos. Datos alarmantes de una reciente encuesta de salud y nutrición del gobierno. Es una epidemia que afecta a millones de latinos con altos contenidos de azúcares y harinas que entran por la boca. No puedes como estar comiendo mucha grasa, muchos jugos, azúcar. Todo eso es malo para ti y lo sabemos, pero tristemente a muchos no les importa y siguen comiendo. Bueno, esta es la estatura de ella. La obesidad se mide por la masa corporal, estatura con el peso. En la última década la obesidad máxima en adultos incrementó 30%. Son muchas razones, nos dijo el doctor Castilla. Nosotros somos los que comemos, ¿me entiendes? Y desafortunadamente por el estilo de vida que llevamos, muy ocupados con más de un trabajo, manejando mucho en los freeways, tenemos muy poco tiempo para dedicarnos a cocinar. Grisel a las 7 de la mañana salió a caminar al parque. Yo en lo personal, para sentirme mejor conmigo misma. Felipe trabaja en este taller mecánico, dice que no hay tiempo de ir a comer a casa. Andamos a las carreras ahora sí que moviéndonos de un lado para otro. Y las personas de la tercera edad definitivamente es más fácil comer que hacer ejercicio. El exceso de peso desata infinidad de síntomas, problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, derrames cerebrales. Lo que vemos en la obesidad grave es que las mujeres son más propensas que los hombres, nos dijo CEDEC. El secreto es realmente la moderación. Uno de vez en tanto podría darse un gusto, ¿no? Un helado, una soda por aquí y por allá. No está mal, pero solo de vez en cuando. Expertos insisten que el país necesita de educación nutricional, mejores hábitos alimenticios, más actividad física, porque este problema de obesidad, de por sí grave, puede empeorar. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Un helado, un helado.